6 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga Nos vacilamos como locos debajo del sol Algo inesperado como en suerte Summer Love 6 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga Nos vacilamos como locos debajo del sol Algo inesperado como en suerte Summer Ni siquiera el sol brilla como brillan tus ojos Baby tú eres un snack y de besarte tengo antojo Yo te quiero pa' mí Desde esta noche solo pa' mí Nos acostamos en New York y nos levantamos en Miami Un amor de novel y somos los protagonistas Quiero que sepas que eres la única en mi lista No sé si fuamos la primera vista Pero de que te vi no te quito la vista Sabes que la noche es larga La vida es corta Olvídate la carga Lo nuestro es lo que importa Ignora lo envidioso, lo problema a volta Que estoy puesto pa' ti Y ando con la torta 6 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga Nos vacilamos como locos debajo del sol Algo inesperado como en suerte Summer Love 6 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga Nos vacilamos como locos debajo del sol Algo inesperado como en suerte Summer Love Se reía de todo lo que decía Más me entraban las ganas de yo volver la mía Dos loquitos en Connie Allen debajo del sol Así empezó este verano nuestro Summer Love 6 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga Nos vacilamos como locos debajo del sol Algo inesperado comenzó este Summer Love 6 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga Nos vacilamos como locos debajo del sol Algo inesperado comenzó este Summer Love 8 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga 9 y medio a la mañana yo te vi Enrumbada en Connie Allen con tu amiga